Desde la Casa Escucha, ubicada en San Isidro del General, la Asociación para Disminuir el Sufrimiento Humano brinda una mano a las personas en calle. Les brinda alimentación, apoyo y atención. Este proyecto lo trabajan hace años, pero requieren del apoyo de muchas personas. Por esa razón es que hacen un llamado a toda la población para que quienes deseen brindarles una mano que se acerquen a sus instalaciones, ubicadas frente a la Feria del Productor Generaleño. Redis es una organización, Asociación para Disminuir el Sufrimiento Humano. Tenemos una casa de escucha frente a la Feria del Agricultor, donde atendemos a toda la gente en condición de calle. Adultos mayores, jóvenes, drogas, alcohólicos, enfermos. Hay mucha población enferma, adulta mayor. También se remiten a la caja del seguro, se remiten para la pensión, se les da ayuda. El centro, la palabra lo dice casa de escucha. A veces lo que podemos hacer solamente es escuchar, pero ya eso es bastante para esa gente. En Redis tratan de sensibilizar a la población y buscan una solución al problema de las personas en calle. Eso es un número indefinido porque es muy inestable. A veces llegan 30, a veces 40, a veces 20 por día. Ahí se les presta desayuno. No es solo, como dice alguna gente, alcahuetería. Tratamos de visibilizarlos ante la demás gente porque a veces los invisibilizamos. Entonces, se les da desayuno, se les da baño, almuerzo y terapia. Tenemos, gracias a Dios y a Lima, nos paga una trabajadora social, una psicóloga y un cuarto de tiempo una terapeuta ocupacional. Cabe indicar que la asociación ya trabaja en un proyecto para contar con un centro de atención integral. Los diseños de lo que será de este futuro centro fueron elaborados por los arquitectos Mario Villalobos y Rebeca Calderón, como un proyecto de universidad. Precisamente el trabajo que hicieron fue durante ocho meses. Como parte del proceso se cuenta con el terreno que fue donado por la Municipalidad de Pérez Celedón y que está ubicado en el Hoyón.